El gobierno de la ciudad tiene como un proyecto de hacer de Chacarita una especie de nuevo Palermo. Ellos lo dicen, un poco a espaldas de los habitantes del barrio, que ellos creen que Chacarita tiene que renovar la gente que vive ahí, que tiene que venir, que la gente que históricamente vive en el barrio tiene que dejarle lugar a gente nueva, un poco como lo que pasó en Palermo hace 15, 20 años. Vos pensá que la zona de Chacarita, Villa Ortuzar, está entre Palermo y Belgrano y la verdad es que son barrios muy tranquilos, que la propuesta que tiene el gobierno hoy es transformarlos en espacios de grandes negocios inmobiliarios. Con el código de planeamiento actual que está impulsando Rodríguez Larreta, lo que van a hacer es densificar mucho las alturas. Y esos barrios, que son barrios de casas bajas, barrios tranquilos, van a pasar a ser barrios muy presionados inmobiliariamente. De hecho, yo vivo en Chacarita y los precios se están disparando. Lo emblemático de eso es Villa Crespo, que es un barrio donde se descontroló el negocio inmobiliario y se corta la luz sistemáticamente. Hay problemas con el agua. En toda la zona de Chacarita, de Villa Ortuzar, también hay problemas con los servicios. Y ni hablar que este código de planeamiento lo que va a hacer es acentuar la visión de la tierra como un negocio y no se está pensando en nada que esté vinculado a la provisión de servicios. Las obras que se están haciendo en Chacarita son obras muy pensadas, no tanto para la calidad de vida de los vecinos, sino para encarecer el precio de la tierra. Se dice que se está encarando un proceso de urbanización en el playón de Chacarita. La verdad que para eso falta mucho. Recién lo que se está intentando resolver es la apertura de una avenida, Trumbirato, que en principio está bien, que se abran más vías de circulación. No está claro qué es lo que va a pasar con el tránsito en esa zona. Nosotros hicimos un pedido de informe porque creemos que la apertura de Trumbirato va a complicar muchísimo el funcionamiento de la avenida La Croce, que ahí no se entiende cómo va a ser el flujo y eso va a afectar la zona también del centro de transbordo que se construyó. Así que las obras de Chacarita están como bastante descoordinadas en lo que están haciendo. Un día vienen y sacan una parte del cementerio y quieren hacer una plaza, otro día vienen y tiran abajo plazas para hacer un centro de transbordo y ninguna de esas obras están ni coordinadas entre sí ni se entiende bien en qué proyectos se agrupan. Lo que sí está claro, además vinculado al cambio en el código de planeamiento, es que están pensando toda esa zona como un gran espacio para extender Palermo y que eso inmobiliariamente rinda más a las constructoras.